Mierda, nos hemos bebido todo esto Pica, pica un poco No, no pica Escuece Parece que te has metido un tajazo en el labio Eh, que no quiera jugar que se vaya Venga, toma Ponga Venga, otro, ahora otro Tío, esto no es nada ¿Ahora quién? No es nada, tómate, no es nada Esto no es nada, esto no es nada, me meto ahí más Yo me meto más, eh, si quieres ¿A qué no te metes como yo? No, sí, hombre, que es una sobrada Que va, que va Mira, mira la salida, eh Venga, venga Ah, el labiacito Oye, se le suba al YouTube Toma, toma, traga ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal lo del tabasco? Siguiente, ahora una chica, ahora una chica Eh, la mejor car... No, claro, claro No, claro, claro No, ahora Paula, ahora Paula No, Paula, Paula, la dejáis en paz Bueno, yo sí que me puse rojo, me cae con dientes Se aparta Sí, poco a poco, poquísimo Chugotas, chugotas, chugotas Vale, 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 dale Dale, dale, dale Ponte un poco más Eso, que te vas a poner así Ya veo No, 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 no Así que precaución Eh, Claudio Tómate el aguante No pica Claro, no pica, dígate, no No pica, ¿te has tomado? Eh, que a lo mejor... Que a lo mejor puedes soportarlo ¡No!